¿Qué es Asdrone? Asdrone es una empresa de IMAXD especializada en el trabajo profesional con drones, cuyo fin es la búsqueda de la excelencia y máxima calidad en el trabajo profesional. El proyecto de empresa de Asdrone surge de la convicción de que el espacio aéreo está desaprovechado como medio para obtener información en tiempo real que resulte de utilidad y aporte valor a distintos sectores. Surge tras la regulación de la Ley 18-2014 en la resolución de la Directiva de AESA de julio de 2014, en la que se regulaba el uso de drones. A raíz de este cambio legislativo, Asdrone junta su escuela de pilotos, lo cual fue la primera piedra de este proyecto. Asdrone tiene como objetivo fundamental dar servicio al mercado emergente gracias a su amplio conocimiento técnico del sector aeronáutico, pudiendo ofrecer a sus clientes un servicio integral mediante la formación, fabricación y ofreciendo la colaboración y ayuda en los servicios periféricos que puedan necesitar sus clientes, una vez se han formado y empiezan a utilizar las aeronaves de Astro. Debido a lo ecléctico de nuestro equipo, ofrecemos asesoramiento en la realización de servicios con aeronaves, centrado principalmente en agricultura de precisión y mantenimiento industrial. Esto nos facilita tener una relación cercana y directa con varios institutos de I+, D+, I presentes en el parque, como es el caso del IER o de la Universidad de Castilla en la Mancha de Agrónomos, con quien ya estamos colaborando en varios proyectos de investigación. Nuestro modelo de negocio tiene el objetivo de dar un servicio integral a nuestros clientes, en cualquier trabajo relacionado con drones. Este servicio integral se puede conseguir gracias a nuestras distintas líneas de negocio. Somos fabricantes, diseñamos nuestros propios modelos con software propios, ofreciendo drones versátiles y adaptados a las necesidades de nuestros clientes. Nuestra escuela de pilotos, somos escuela de pilotos siguiendo los requisitos de AESA en la instrucción de pilotos de drones, impartiendo además formaciones específicas en trabajos técnicos con drones, como agricultura de precisión o mantenimiento industrial. Realizamos proyectos para nuestros clientes de manera que les ayudamos de una manera integral a introducir los drones en su trabajo. Además, elaboramos informes técnicos y tratamiento de imágenes. Queremos facilitar la utilización de drones en los trabajos técnicos. Es por esto que ofrecemos la posibilidad de realizar informes técnicos y tratamiento de imágenes, de forma que los pilotos de drones tengan la posibilidad de realizar trabajos técnicos con nuestra ayuda. Nuestro equipo está formado por ingenieros, pilotos y personal de gestión, pero sobre todo por personas con gran calidad humana y mucha olisión por este proyecto. Nuestra escuela de pilotos se convirtió en la que la de la humanidad sea la red de la humanidad. Nuestra escuela de pilotos es como la de la humanidad sea la demanda per la humanidad. Gracias por ver el video.